Bien, amigos del venezolano Colombia, estamos con el comediante y humorista Emilio Lovera, quien se encuentra aquí en Bogotá. Bienvenido. Y por supuesto, tenemos que preguntarles cómo lo recibió la comunidad de Bogotá y, por supuesto, la comunidad migrante venezolana. Bueno, la comunidad bogotana probablemente es una de las más grandes comunidades venezolanos fuera de Venezuela. Y yo creo que el recibimiento ha sido muy cálido, sobre todo porque tengo muchos amigos aquí. No solamente tuve hasta familiares en una oportunidad, pero he dejado amistades grandes y bonitas aquí en Bogotá. Compañeros de trabajo como Rubén Morales, como Luis Otero, como Fran Artur Duque. Por supuesto que todos los amigos de Radio Caracas y de la televisión en Venezuela, Luis Jerónimo Gil, Ana María Tires Osorio, bueno, muchísimos, muchísimos. Y entonces, el reencontrarme con ellos en un momento como este, pues, es realmente grato para mí. Tengo que nombrar también a Rafael Orozco y tengo que nombrar también a Luciano de Alessandro y, bueno, que son grandes compañeros y amigos de la televisión de toda la vida. ¿Qué pueden esperar los venezolanos el día de hoy? Y, por supuesto, en todos los días que vienen de Emilio Loera, porque bien sabemos que una alegría aquí es muy, muy importante. Bueno, mira, hay cosas que uno va recopilando a lo largo de la vida que son exitosas dentro del trabajo y esto es lo que hace este espectáculo en especial, el que se lleva a las comunidades, que es la recopilación de esos momentos gratos del stand-up, de las rutinas, de los chistes para traérselos a la gente que los quiere escuchar. Obviamente hemos girado con muchísimos otros espectáculos, pero este es el que reconforta más a la gente y por eso lo traemos. Ayer lo vi que estaba por el Instagram hablando a los venezolanos, cómo vio las calles, estuvo, aparte de los artistas, la gente lo reconoció, la gente, ¿qué le decía? Porque la gente lo quiere mucho. Bueno, digamos que a veces la gente dice, no, y ahora tenemos un artista, Emilio Loera que es un artista internacional. Yo no soy un artista internacional, yo trabajo en el mundo, pero trabajo para venezolanos, o sea, soy un artista venezolano que trabaja para venezolanos. Sin embargo, yo tengo la grata impresión de que aquí en Colombia, como se hizo previamente un trabajo de publicidad y trabajo en vivo por televisión para los colombianos, pues muchos colombianos me conocen. Voy, por ejemplo, por un centro comercial y se sale, usted no es el comediante, usted puede tomar una foto, qué pena con usted, para pedirle una foto. Y entonces eso es muy grato. Tengo una anécdota una vez en el aeropuerto en que yo llegaba con unas botellas de ron que me pidieron mis amigos aquí y entonces era un encargo. Y entonces yo llevo ese poco de botellas de ron, como cuatro botellas de ron dentro de la maleta y entonces digo, cuando pase por la, tengo que decir que mi productora es dueña de la mitad de eso, yo solo se la estoy cargando, cosa que era verdad. Y cuando lo pongo en la correa que va a revisar, veo que mi productora no está por todo eso y ay, me caí, aquí me caí. Y la señora que estaba revisando, la funcionario que estaba revisando me dice, usted no es Emilio Loera, el de la televisión. Y yo sí, sí, sí soy. A mucho gusto, una foto. Y mientras me estaba tomando la foto, la maleta pasó. Y yo hasta luego agarré mi maleta y me fui, por si acaso. Qué bueno. Ahora un mensaje para esa comunidad migrante venezolana que está esperando algunas palabras suyas. Bueno, un mensaje, yo no soy quien para estar dando consejos, pero una de las cosas que más me satisface cuando yo llego a una comunidad de venezolanas en el mundo es que la gente del lugar me hable bien de los venezolanos, como me ha pasado en muchas partes. O sea, que han dicho, tengo amigos venezolanos, son muy trabajadores, son muy alegres, son muy musicales, les gusta mucho el baile, les gustan mucho las cosas, pero son muy hábiles a la hora de trabajar, resuelven. Eso es lo que me dicen, el venezolano resuelve, está en un cargo y no importa hacer el trabajo de otro que le correspondería a otro para hacer las cosas más rápido, más eficientemente. Entonces, yo quiero que sigan dando ese ejemplo para que seamos conocidos por esa diáspora, seamos conocidos por gente buena, gente trabajadora, gente decente, y no por la fama que nos han dado de otro tipo de venezolanos. Yo creo que ya el mundo está claro en que hay esos dos tipos, que existen dos tipos de personas en Venezuela. Uno son estos actualmente poderosos y ricachones, enchufados y ladrones, y el resto, los trabajadores, los honestos, la gente que le echa pichón a la vida en el país donde esté. Bien, muchísimas gracias. Escucharon ustedes entonces al comediante y humorista Emilio Lobera, que de verdad no tiene desperdicio en las declaraciones y, por supuesto, nosotros transmitiéndolo a través del venezolano Colombia. Les reportó Yasmin Velasco.